¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que usted nació Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántese de mañana Mire que ella amaneció Quisiera ser solecito Para enterar por tu ventana Y darle los buenos días Acostadita en su cama En las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Le vinimos a cantar Anah. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Él